¡Hola artistas! Soy Maite de MIVA, Manualidades y Bellas Artes y hoy voy a hacer un vídeo sobre estampación de metales. En la feria de Frankfurt hicimos un vídeo directamente en el stand en tiempo real grabando como hacíamos esta pulsera. El vídeo ha gustado mucho pero era un vídeo muy cortito en el que prácticamente no se explicaba nada. Yo sé que en internet muchas veces y en youtube este es el tipo de vídeos que funcionan pero bueno parece un poco mágico. Luego si lo hacéis en casa sin saber realmente por qué se han elegido esos materiales y no otros, cualquier material que cambiéis por otro os va a hacer que el trabajo sea más difícil, cualquier movimiento un poquito hacia un lado o hacia el otro, en fin, que os voy a explicar todos los detalles para que este tipo de trabajos os queden perfectos. A lo largo del tutorial voy a hacer este corazón, en este es el primero que hago yo sola fuera de la feria de Frankfurt, es el primero que he hecho, el primero que he grabado sin ayuda ninguna y me ha salido bien. Tengo que reconocer que he puesto el rotulador tres veces porque no tenía el punto de cuando lo tengo que dejar antes de retirarlo para que me quede una buena pátina pero a la tercera creo que la pátina ha quedado perfecta, se ve perfectamente resaltado y me ha gustado mucho. La siguiente vez ya sé perfectamente cuando tengo que retirar la pátina, así es que no es un problema muy grande. Voy a utilizar el mismo set de punzones que utilizamos en el tutorial de la pulserita, os lo voy a dejar todo en la tarjetita de la esquina, cajita de información, primer comentario y pantalla final y si queréis que os enviemos exactamente los mismos materiales que utilizamos en aquel tutorial y que voy a enseñaros en la mesa los podéis pedir desde casa y os los enviamos en 24 horas en España y Portugal. Lo vais a ver todo con su precio, con el número de unidades para saber que está disponible y os voy a explicar cuál es la función de cada uno de los elementos que se utilizan para grabar metales con punzones. En próximos tutoriales podemos hacer comparativas grabando distintos metales, mirar qué tipos de metales se pueden grabar con punzones y cuáles no. En este tutorial vamos a utilizar alqueme que es una aleación bastante blanda y bastante fácil de grabar, es decir, todos los elementos se eligieron de manera que fuera lo más fácil posible para asegurarnos un resultado perfecto incluso para alguien como yo que todavía no había hecho nunca estampación con metales. En próximos tutoriales probaré a variar algunas cosas para ver si puedo estampar otros metales, pero bueno, en la mesa os voy a contar un poquito todo, así es que no os lo perdáis, espero que os resulte útil, si os gusta que me deis un like, que os suscribáis en el botoncito rojo por ahí abajo para no perderos nada, que marquéis la campanita con las dos rayitas, solo hay que hacerle un clic y también es gratis y así os llega un aviso cada vez que publico algo porque publico tutoriales nuevos prácticamente a diario. Y ahora ya sí, no me enrollo más, vámonos a la mesa y empezamos con el tutorial. Vamos a empezar con este set, hay otros sets diferentes con otras tipologías diferentes y otras calidades de punzón diferentes, pero os voy a enseñar este para que veáis que hay algunos kits de iniciación y lo que llevan. Este lleva el mismo martillo que usamos en la feria, en la demostración, como veis es exactamente el mismo, os lo dejaré en el link a todos los materiales junto con este kit también, todo lo que os voy a enseñar ahora os lo voy a dejar junto en el link. Veis que este martillo es de latón, la cabeza de latón es muy blanda y esto es a propósito. Si utilizamos un martillo mucho más duro, que no se quede marcado aquí, lo que va a ocurrir es que no va a absorber también el impacto, se va a producir un pequeño rebote y eso produce una impresión borrosa, como las letras borrosas y desplazadas. En muchos tutoriales paso a paso que se ven por ahí en internet, incluso en vídeos, pero también en blogs, se ven las letras completamente borrosas. Yo os voy a contar cuáles son los materiales que hay que utilizar para que esto no nos ocurra y las impresiones sean nítidas. Todos los trucos, porque la verdad es que el vídeo parecía súper fácil, fue súper fácil, yo era la primera vez que lo hacía, la L la hizo la chica y las otras letras las puse yo y han quedado, la verdad, perfectas a la primera. Bueno, pues tiene truco porque todos los materiales los han usado de manera que fuera lo más fácil posible, más fácil imposible. ¿Cómo? Eligiendo bien los materiales. Os cuento que el martillo de latón es muy blando y cuando le damos un martillazo al punzón se queda marcado, se quedan las marcas, este está casi sin estrenar, se quedan las marcas aquí. Parte del impacto lo amortigua la cabeza de latón con esta deformación. De esta manera evitamos el rebote y evitamos las impresiones dobles que hacen que las letras queden borrosas. Así es que siempre que vayáis a estampar metales, intentar tener un martillo de latón con bastante peso para que sea cómodo de utilizar y no tenga que hacer mucha fuerza, sino que sea simplemente agarrarlo y dejarlo caer, que con el propio peso del martillo prácticamente no tengo que hacer mucha fuerza para conseguir una buena impresión. Así es que martillo con cabeza de latón y un buen peso, eso es fundamental para este tipo de trabajos. Siguiente, ¿cómo se pone en la base? Bueno, pues se hace siempre sobre una base de metal, creo que lo tenemos aquí, bueno, no sé si lo vemos aquí, se hace siempre sobre una base de metal, una base de acero, en este caso esto pesa un montón, os voy a enseñar esta que es la que he elegido yo para mis tutoriales. Yo os estoy enseñando todo lo que he elegido yo para los siguientes tutoriales y os explico por qué he elegido estos materiales. Este es el bloque de metal, como veis viene engrasado, esto es una cosa que a veces se nos quejan los clientes, porque viene con grasa, que guarrería, viene sucio, esto viene engrasado para que no se oxide. Es una de las formas de proteger los metales y esto se pasa mucho tiempo en almacenes y se le pone una grasa para que llegue perfectamente a vuestra casa. ¿Qué se hace ahora? Pues se coge un trapito seco, un trapito de cocina y se limpia. Lo que no se hace nunca con una herramienta que venga engrasada, porque le viene bien la grasa, es meterlo en el lavavajillas ni darle con jabón, que somos muy limpias a veces y a veces somos limpias de más. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es darle con un trapito, lo podemos dejar incluso muy limpito, pero dándole con un trapito, no dándole con agua y jabón ni quitándole la capa de grasa. Esta capita de grasa, un poquito así, no le viene nada mal. Así es que ya tengo esto listo para funcionar. Debajo del bloque de metal, que no estaba tampoco ahí puesto por casualidad, debajo del bloque de metal, que me da una plataforma lo suficientemente rígida como para estampar encima, hay que poner un bloque de goma. El bloque de goma va a evitar el golpe contra la superficie que tengo abajo y también va a amortiguar un poco. Va a recibir el impacto y amortiguar un poco el impacto. Entonces, se pone el bloque de goma encima del bloque de metal. Y encima del bloque de metal vamos a poner lo que queremos estampar. En este set vienen unas placas que son de Alqueme. Alqueme es una aleación de aluminio de la marca Impressart, normalmente, y en la que están, por ejemplo, estas bases de pulsera. Esto es una base de pulsera, que es la que se ha utilizado, como veis, para hacer esta pulsera. En el vídeo podéis ver cómo a partir de esta tira se ha hecho esta pulsera. Este metal es muy blando y en este caso, mirad, viene protegido con un plástico para que no me llegue rayado. Esto la verdad es que es un detalle, pero la mayoría de las aleaciones de aluminio y de las superficies para estampar no vienen protegidas de esta manera. Bueno, ahora ya lo tenemos limpio, solamente tendríamos que colocarlo aquí y estampar. Hay bases para estampar de distintas formas, como por ejemplo estos círculos con colgante para colgar. También hay bases de pulsera de distintos anchos. Fijaros qué diferencia hay entre esta de 6 milímetros, esta de 38 milímetros y luego aquí, por ejemplo, en este set tenemos otra de una medida intermedia. Así es que hay diferentes modelos, incluso de pulseras, con distintos anchos. Esta es la barra para darle la forma a la pulsera después de estamparla. Hay que estamparla estando en recto, porque es mucho más fácil, y darle la forma de pulsera después. Una vez que le damos la forma de pulsera, tenemos este tipo de alicates que sirven para darle la forma a la pulsera, darle la curvatura, o una vez que tiene la curvatura ya dada, apretar para que quede más rígido y quede mucho mejor terminado, simplemente dándole la vuelta así a toda la pulsera. Bueno, yo lo estoy haciendo rápido, esto ya está hecho, es más o menos para que lo veáis, lo veremos en otros tutoriales. Y también hay otra para hacer anillos. Esto es para meter las bandas para hacer anillos. Aquí tenemos otro soporte para estampación, que son corazones, en este caso, que es ideal para regalar para San Valentín, estampados. Y bueno, hay otros muchos soportes más. Lo siguiente que necesitamos son los punzones. Los punzones, por ejemplo, estos que vienen aquí, son de un material distinto que estos que veis tan brillantes. Bueno, los de la marca Impressart, no todos, pero algunos, son de acero. Estos son bastante más duros y es bastante más fácil hacer las impresiones con un punzón más duro que con uno más blando. Así es que los punzones más caros también hacen las impresiones de manera más fácil. Y además, pueden estampar en materiales un poquito más duros. Este set es un poco más económico y veis que no tiene el mismo color. Los punzones son de otro material. Aquí tenemos otro set de punzones de la marca Bidesmith, que también, como veis, no es el mismo material. Estos que brillan más, no es que estén más limpios, es que es una aleación diferente. Es una aleación más dura. Y, no sé si es acero inoxidable, para estampar acero no nos vale ninguno, en todo caso, que es una de las típicas preguntas que me hacéis. ¿Con qué estampo acero? Pues si queréis estampar acero, necesitáis algo más duro que el acero. ¿Qué hay más duro que el acero que resista martillazos? Y, bueno, lo que tenéis que hacer para estampar acero es usar un láser. Y los láser, en estos momentos, no sé, dentro de un año o dos, porque la tecnología varía muchísimo, pero, en estos momentos, un buen láser para estampar este tipo de letras nos puede costar 15.000 euros. Yo lo pregunto todos los años en las ferias de joyería porque es una cosa que me parecería genial y también que costara 500, pero no es lo que cuesta. Así es que, si queréis estampar a láser de manera profesional, preparar 15.000 euritos y la verdad es que la mayoría de la gente no puede permitirse esos lujos. Entonces, salvo que seas un profesional y vayas a rentabilizarlo muchísimo. Estampar con punzones nos permite, por un precio razonable, poder personalizar nuestras piezas de metal. ¿De qué metales? De metales blandos. Vamos a abrir los punzones, porque en los punzones nos viene también parte de las instrucciones. Esta caja de punzones, la verdad es que es divina, este es el mismo set de punzones que se utilizó para hacer mi pulsera. Estas letras tienen 3 milímetros de altura, este también es otro de las cosas que crean muchas dudas en nuestra web. Esos son 3 milímetros de altura, 1 milímetro y medio es la mitad y efectivamente es muy pequeño, que muchas veces se piden poniendo 1 milímetro y medio y luego os llegan a casa y decís, es que es muy pequeño. Sí, 1 milímetro y medio, así de pequeño. 1 milímetro y medio es un poquito más bajito que la moneda de 1 euro. La moneda de 1 euro tiene 2 milímetros de altura. Esto tiene un poquito más que la moneda de 1 euro de alto y para una pulsera de este tamaño es ideal. Y luego, hay otras letras que son el doble. El doble, ¿cómo es? El ancho de la pulsera. Es decir, que si tenéis una pulsera de este ancho no le va a ir bien. También, si tenéis una base para estampar de este ancho, pues aunque la pongáis de este tamaño le va a ir bien. Pero la pequeña, la de 3 milímetros va bien en todas partes prácticamente, así es que los de 3 milímetros son los que más se venden. Bueno, pues vamos a abrir el set. Aquí veis lo que incluye este set. La letra de mayúscula A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, Z. La ampersand o el símbolo de la I, un corazón, una estrellita, una hoja, una onda, unos triangulitos y un sol. Así es que este set es el que yo he escogido para mí, es el que más me gusta porque aparte de ser el de la demostración, tiene además de las letras que son como muy alegres y divertidas, muy de buen rollito, ¿no? Tiene además unos cuantos símbolos que también se venden otros símbolos aparte, pero que ya hacen que con este solo set pueda poner un adorno a cada lado de mi texto y que me quede divino. Así es que por eso he elegido este set, el Melody. Melody de 3 milímetros. Y además me encanta este estuche. Bueno, pues aquí nos dan unas pequeñas pautas. Entonces, dice que siempre apliquemos el sello sobre el bloque de acero, es decir, que utilicemos siempre esto debajo de la base para estampar, que vamos a estampar. Siempre hay que sostener el sello por la base, es decir, agarrarlo siempre así. Si lo agarramos así nos da menos seguridad, si lo agarramos desde abajo nos da más seguridad. Y si apoyamos la parte de abajo de la mano en la base, pues lo agarramos mucho mejor. Es decir, sujetamos desde aquí y apoyamos la parte de abajo de la mano en la base. En vez de ponerlo así, que está como un poco al aire, como veis, no sé si lo veis ahí. Yo me apoyo aquí y lo cojo desde abajo. Me dice que alinee esto con la cinta. Vamos a ver, es que eso no os lo he enseñado todavía. Bueno, podemos usar una cinta de carrocero y pintar con un rotulador o con un bolígrafo para guiarnos. Pero también hay unas guías de estampación que os las voy a enseñar. Hay una que es solamente de tiras para pulsera. Esta viene 36 pegatinas. Y aquí vienen las instrucciones. Tenemos aquí donde colocar en las pulseras de un cuarto, de tres octavos y de un medio, que son las tres medidas que os he enseñado. Esta sería la de un cuarto de pulgada, que son seis milímetros. Como colocarlo así, que utilice las líneas azules para centrar la guía en la pulsera. Vamos a ver, vamos a sacar una para que lo veáis. Esta es la pegatina y tiene tres líneas azules. A ver cómo os las enseño. Tiene tres líneas azules. Una, dos y tres. Como veis. Entonces, vamos a poner la línea de abajo de la pulsera aquí, si tenemos el brazalete más pequeño, el de seis milímetros. Si tenemos el siguiente tamaño de brazalete, vamos a poner esto, la segunda línea, coincidiendo con la base. Y si tenemos el tamaño más grande de brazalete, vamos a usar la tercera línea como referencia. Es decir, en este brazalete, que es el pequeño, lo centraré y colocaré de manera, bueno, lo colocaré en el centro, el centro con esta línea. Lo mido con una regla y coloco el centro en esa línea y la primera línea azul tiene que ir alineada aquí con la base del brazalete. Si tengo el grande, este es el mediano, tendré que poner la segunda línea encima de la parte de abajo del brazalete. Y si tengo el grande, tendré que ponerlo con esta línea en el centro y la tercera línea azul aquí coincidiendo con el principio del brazalete. Así es que, como veis, nos permite centrar muy bien las letras y además lo que tiene son líneas aquí alrededor del centro para que pongamos las letras de manera equidistante del centro y utilicemos siempre los textos centrados. Este es otro de los materiales que se usaban en el trabajo que hicimos en la feria de Frankfurt. Tenemos este que son todo tiras y luego tenemos otro que son guías para estampar también, pero no son todo tiras. En este tenemos por un lado tiras, pero también tenemos círculos. Y más círculos, de manera que este círculo lo ponemos en una base para estampar de manera circular y podemos ir poniendo las letras siguiendo una línea circular. Hay círculos de distintos diámetros. Y aquí tenemos las instrucciones para ir poniendo, como veis, las letras siguiendo una línea circular. Aquí tenéis más en forma de diana para ponerlo encima de la superficie que vayamos a estampar. Bueno, estas son ayudas para la estampación, que podéis usarlo o no, pero la verdad es que son bastante útiles. Y lo que nos queda por ver son las pátinas que se utilizan después al final. Hay una pátina que viene así, en un esmalte más líquido, como si fuera una pintura, y hay otra que viene en rotulador. Es mucho más cómodo de utilizar la de rotulador que esta. Así es que yo recomiendo que utilicéis esta. Voy a hacer una prueba de estampación, aunque en este tutorial no se trate de esto el tema, pero voy a hacer una prueba para que lo veáis. Vamos a poner el corazón con una guía de estampación. Vamos a ver, por ejemplo, esta guía. Puedo decidir a qué altura quiero poner el texto e intentar centrarlo poniendo, por ejemplo, las mismas rayitas a cada lado. Ahí, por ejemplo. Yo creo que ahí está derecho, si queréis podéis medir, pero yo creo que ahí está derecho y le quedan una, dos y tres cuadritos por este lado, uno, dos y tres cuadritos por el otro. Es decir, que esta línea está en el centro. Y ahora puedo ponerlo fijo a la base de estampación de metal, a la base de metal, para que no se me mueva. Si quiero poner, por ejemplo, love, tengo que poner una L y una O a un lado del centro, una V y una E al otro lado. Es decir, puedo poner, por ejemplo, aquí la O, aquí la L, aquí la V y aquí la E. L, O a un lado, V, E al otro y más o menos con la misma separación. Voy a decidir, he decidido dejar dos cuadritos para la O, dos cuadritos para la L, dos cuadritos para la V, dos cuadritos para la E. Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es empezar a coger las letras. Vamos a coger la O. Vienen aquí para que lo veamos cuáles son. Esta sería la O. Y lo que tengo que hacer es ponerla con el texto hacia mí, agarrarla por abajo, poniendo la mano apoyada en la base para que tenga una buena base de apoyo y no esté moviéndolo mucho. Y llevo el punzón hasta que noto la cinta. Lo llevo aquí y lo tengo de manera que está más o menos centrado donde he decidido ponerlo. Voy a utilizar la mano izquierda. Yo soy diestra. Voy a utilizar la mano izquierda para sujetar el punzón y voy a darle con el martillo con la mano derecha, que es mi mano buena. Y voy a intentar darle una sola vez y sin rebote. Sin miedo. Voy a utilizar la mano izquierda. Ahí está. Esa es la O. Vamos a poner la L. Esta es la L. Volvemos a lo mismo. El texto hacia mí. Agarro. Voy a agarrar con la izquierda. Y voy a ponerla donde he decidido poner la L. Hasta que toque con la cinta de abajo. Un solo golpe. Y ahí tengo mi L. Vamos con la V. Lo agarro de la misma manera. Coloco de la misma manera. Un golpe. Y ahora nos toca la E. Si quiero ponerle unos adornitos, la verdad es que me va a quedar mucho mejor con unos adornitos. Le puedo poner un corazón. Aquí le voy a poner un corazón. Y atrás le voy a poner otro corazón. Y hemos terminado. Ahora lo rescatamos de aquí. Y veis que ha sido súper fácil. Ahora lo que tengo que hacer es ponerle el esmalte para que se vea bien. Esto si tenéis un acurio y lo queréis hacer con el acurio, el acurio graba este tipo de metal. Porque es un metal muy blandito. Pero normalmente no se le ve que se le ponga luego el esmalte. Y así no resalta mucho. Entonces vamos a agitar el esmalte para estampación. Y vamos a darle una capa sin miedo por encima. Hasta cubrirlo todo. Vamos a dejar que se seque. Aquí tenéis las instrucciones también en el rotulador. Dice que agitemos. Que lo iniciemos para que salga la tinta. Porque puede no salir al principio. Que lo utilicemos. Que lo dejemos secar de 1 a 3 minutos. Bueno, pues en función del clima se va a secar antes o después. Pero tenéis que dejarlo que seque. Podéis hacer un poco así. Que la chica de la feria lo hacía. Y vamos a copiárselo. Y cuando vemos que está seco lo retiramos. Para retirar el exceso de pátina solamente necesitamos una toallita o un trapito seco. Y veis que se nota muchísimo mejor. Pero si no se nota suficiente le damos otra vez. Esta vez he decidido darle más cantidad para que se note más la pátina. Es un marcador para estampar. Esta técnica nos puede servir para hacer chapitas para el perro. Para hacer pulseras. Para hacer colgantes. Para poner el nombre en tags, en mochilas, para llaveros. La verdad es que puede servir para un montón de cosas diferentes. Os invito a que me dejáis por ahí abajo para que os gustaría que lo utilizaran próximos tutoriales. Podemos hacer regalos para las profesoras, para el día de la madre, para el día del padre, para el día de los enamorados. Cualquier regalo personalizado con una chapita de metal grabada creo que queda divina. Y con los punzones de metal puede estar al alcance de cualquiera. Y no es tan caro como si tuviéramos que utilizar un láser. Bueno, vamos a retirarlo. Y ahí tenéis como me ha quedado. Creo que para ser mi primera vez solita tampoco me ha quedado mal. Espero que os guste. Si es así que me deis un like. Que compartáis con vuestros amigos en vuestras redes sociales para ayudarme a seguir creciendo. Que me dejéis por ahí abajo un comentario. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.